Este es el primer programa de la televisión. El primer capítulo de un gran programa. Aprende con Emilio y Claudio y Claudio con Emilio. Que os guste mucho con el asiento pegado al culo. Hemos venido a este programa Claudio y Emilio. Vamos a sembrar este capítulo y ya no me acuerdo el otro. Y Emilio y Claudio. En este capítulo vamos a sembrar todas las bases. La base de lo que sea. Venga tú. ¿Qué? Tú, coño. Pero en el primer capítulo, de lo que se compone la primera base... Presentación. Luces. Luces. Desenlaces. Desenlaces. El nudo de la explicación quiere explicar muchas cosas. Por ejemplo, si este capítulo fuera de baile, bailaríamos de todas clases de baile. Venga, y baila, baila. O no puede ser, a ver, estas cosas, así como así. En algunos capítulos tenemos un ayudante que se llama Serafín. Lo mismo de aquel ayudante que presentador. Bueno, presentador para nosotros, sí. Y ayudante para ayudarnos también. Le das una voz y al momento aparece aquí, Serafín, Serafín. Ven aquí. Aquí viene Serafín con la ayuda de Serafín. Nuestro capítulo será súper... Porque tendremos... Tendremos... Yankla... Supermodero. Yankla superior. Yankla supermercado. Yankla modernísimo. Lo mío es muy largo de contar, porque estuve de cocinero en una sala de imperio oficial en el ejército. Y yo toda la noche hago una sopa de tomate. De Garrovilla, un beso para tu abuela. Adiós. No sabemos lo que queremos decir con tantas yankla.